Miremos al mundo con los ojos de un niño Con su inocencia y la curiosidad Salvaremos tantas vidas con un simple abrazo Hermosas sonrisas y la sinceridad Afa que yo soy, mon avenir que yo soy Mérite vraiment beaucoup d'accompagnement Comme l'avait fait maman Même si je ne connais pas encore grand chose C'est une évidence qu'on défend mes courses Même si je ne suis pas fils d'un roi Je sais que j'ai mes droits Donc montre-moi le chemin Caje-ci l'espoir de demain Ce que j'existe c'est le respect Ce que je désire c'est de vivre en paix En tout cas, ça me dépele que mes droits soient violés S'il vous plaît, laissez-moi voler Miremos al mundo con los ojos de un niño Con su inocencia y la curiosidad Salvaremos tantas vidas con un simple abrazo Hermosas sonrisas y la sinceridad Cada niño del planeta Es una luz en el futuro Nuestro orgullo, la esperanza Sus ojos están llenos de amor Sus ojos están llenos de amor Ayudemos entre todos Con un granito de arena Les damos la educación Belleza y paz interior Miremos al mundo con los ojos de un niño Con su inocencia y la curiosidad Salvaremos tantas vidas con un simple abrazo Hermosas sonrisas y la sinceridad Take care of the young child Take care of the young king Responsive for your life Be the one for needs You gotta be a champion everywhere Be a step in, no more stuff to go What inside, 8 million Respect to all them rules So manya you gotta pull Next game is cool Let him free Bye, come enjoy Bye, come free life All right, all right All right All right Miremos al mundo con los ojos de un niño Con su inocencia y la curiosidad Salvaremos tantas vidas con un simple abrazo Hermosas sonrisas y la sinceridad Oh Miremos al mundo con los ojos de un niño Con su inocencia y la curiosidad Salvaremos tantas vidas con un simple abrazo Hermosas sonrisas y la sinceridad Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!